La Viajerita Palomita 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 Zambita te está viviendo, cantarle dulce a tu tierra Como la mozada no será, vestida de primavera Como la mozada no se ha quemado, vestida de primavera Como la mozada no será, 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 vestida de primavera Asambradaụcубana cantaré Y stande donde quiera que yo esté Tus cerros treparé, tus calles tornaré ausente Tus cerros, tus calles, no lo van, salvaré ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vengo a buscar el Lodocito, cantando una chacarera Y entre los dos recordemos, su tierra es a la minera ¡Vamos, señor! Vuelvanos al tiempo a viajar, por cierto así se pudiera Y hagamos un bien y si todo lo matasca madera ¡Sigue siendo un sol! Tóqueme unas melodías, del cerito de un romero De don Tomás Santana y de don Pedro Cáceres Abríguenme con su poncho, con simbocías en frío Y cántenme con las guichas que aguden en el sueño mío ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Este cantor sancherito Sobre su pecho sin clima Y quiere que no me pida Cosa y toda esa rabina Alguien que me pose un mancha Con su vacía se frío Y tantamente con las guías Me amuse de ver el sueño mío ¡Sanita, señoras y señores! 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 Un mar, así te encontré miseria y tu genial Un mar, así te encontré miseria y tu genial Segunditas señores, marito arriba, marito arriba Sambita miel del norte Me voy, me voy a las cumbres altas que habrá deñar ¿Dónde, dónde brillan las nevadas, mi cu genial? ¿Dónde, dónde brillan las nevadas, mi cu genial? Allá, allá te estaré esperando quebrada el día En el sol de la quebrada, mi cu genial Mi cu genial Un mar, así te encontré miseria y tu genial Un mar, así te encontré miseria y tu genial Muchas gracias Buenas noches